Música Era una mañana calurosa en Puebla, inundada de americanistas esperanzados en ver a su equipo volver a la senda del triunfo. Estamos esperando un buen resultado de ellos. Esto es bueno, interesante para los dos. Arriba de la América, se van al descenso. Ya, que se vaya, que se vaya, queremos ver a la América campeón de nuevo. Curioso, pero en plena Angelópolis cuesta trabajo encontrar camisetas de la franja. Pareciera que el tiempo y los golpes, el sufrimiento de estar al borde del descenso y llevar años con problemas administrativos han hecho que esta plaza haya perdido identidad. Ah, pues es que hay mucha afición, ¿sí? Y si tú ves, dime cuántos de Puebla y dime cuántos de la ventura. No por sentir más los colores, sino por un estado inconveniente. Una aficionada pasadita de copas se anima a hablar del futuro de su equipo. Yo sé que el Puebla va a calificar. La clan de la neta va a descender y el Puebla va a ascender. Y gracias. De repente aparecieron las famosas barras. Los visitantes llegaron en camión. Fueron recibidos por la policía, quien de inmediato advirtió y les recordó a lo que venían. Se vienen a divertir, no vienen a agredir a nadie. ¿Estamos entendidos todos? Sí. Dale. Del otro lado del Cuauhtémoc, una caravana guiada por el enmascarado de plata se iba acercando. En la antesala del juego, Romano afuera del vestuario empezaba a consumir la primera cajetilla de cigarros. En lo que Villalpando hacía la última escala técnica antes de salir a la cancha. Muy rápido, cuando apenas la gente estaba tomando su lugar, la Yundis paró a puerta y el Cuauhtémoc en la fusión. Entonces empezaron las reacciones de Romano, similares a las de Mohamed. Al fin argentinos y apasionados, los dos dan indicaciones con el brazo derecho. Por momentos observan el trámite del juego, mientras que en la tribuna la temperatura empezaba a causar estragos. Por esos incomplejos los torsos se descubrían, la hidratación era necesaria y con lo que fuera buscaban taparse del sol. Pero esto no ocultaba la tristeza en los rostros de los poblanos, que ya dimensionaban el problemón en el que se estaba metiendo. Inclusive, eran necesarias algunas palabras para las nuevas generaciones, que en el fondo saben que se pueden quedar sin equipo en primera dimensión. A Romano no le quedaba nada más que aplaudir el esfuerzo de sus jugadores, que hoy parece van a necesitar de la fuerza de un santo que de a poco va perdiendo la ilusión.